Bueno, les cuento que Punto Joven está en Costanera y Moreno. Es donde está el Centro de Deportes de Playa y nosotros desde la Secretaría de Educación y Bienestar Estudiantil tenemos un aula didáctica, donde en vacaciones de invierno vamos a hacer diferentes actividades y les cuento un poquito lo que sería. Los lunes vamos a tener un taller de monstruo para infancias, los martes vamos a tener modelado creativo que vamos a trabajar con masas, los miércoles vamos a tener un taller de cocineritos, los jueves vamos a dedicarnos a hacer construcción de barriletes y después remontarlos en la playa, los viernes vamos a tener cine y los domingos una función de títeres. Después vamos a tener un espacio deck, tenemos un deck divino, donde lo vamos a habilitar con sillones, juegos y libros para que los vecinos y vecinas puedan entrar en mate y pasar un rato en la playa. Los martes y jueves a las 10.30 vamos a tener una caminata con elongación por la playa. Está más que nada orientado a infancias, a los más chiquititos, pero dentro de la grilla de las actividades que tenemos en el Instagram, que se llama puntojovenmda, en MDA van a poder ver los horarios y los días de cada actividad que les mencioné recién, que capaz que lo hice medio rápido. Nosotros tenemos una aula didáctica, donde es un salón donde se van a poder dar los talleres que te venía mencionando. Está climatizado, así que por eso no van a tener problema. Lo único que no podría llegar a funcionar de lo que estamos hablando es el espacio deck y la caminata por el hecho de que se van a mojar. Si llueve, supongamos, esperemos que no. Los que quieran participar pueden mirar el Instagram de puntojovenmda o el Facebook que se llama puntojovenmda, que es todo muy nevito. Ahí pueden fijarse las actividades y consultar si necesitan algún tipo más de información. Estas son las actividades que nosotros pensamos para los chicos del Partido de la Costa en vacaciones de invierno. Después, durante todo el año, tenemos otro tipo de actividades que están relacionadas a música y arte. Igualmente, no quiero dejar de mencionarle para la gente de Zona Norte que si quieren pueden chusmear también lo que es puntojovensanclemente, que es puntojovenss, que también tienen espacio de juegos, libros y talleres y espectáculos para toda la familia. Eso también lo pueden ver desde la página de ellos. Gracias. Gracias.